Soy confundador del colectivo Ustedes Somos Nosotros y en este momento me encuentro como investigador del área de Migración y Derechos Humanos en el Instituto para la Seguridad y la Democracia. Nosotros nos íbamos en las mañanas a llevar el desayuno a los migrantes a las vías, se les daba una atención de primeros auxilios si iban lastimados, si venían con los pies bastante lacerados o traían síntomas o algún cuadro de gripa y cuando era que se necesitaba una atención mayor pues se canalizaba con alguna institución de salud pública. Digamos ese fue el trabajo humanitario que comenzamos a hacer pero de repente nos encontramos que ya estábamos dando seguimiento a denuncias por violaciones a Derechos Humanos de Personas Migrantes. Nos piden tanto Andrea y a mí como parte del colectivo Ustedes Somos Nosotros que lo coordináramos. Entonces comienza ese trabajo de coordinación del albergue San José. Atendíamos entre 250 a 300 personas al día, pero eso también complicó y puso mayor riesgo en el trabajo que estábamos haciendo. El 4 de abril de 2014 en una brigada que estábamos haciendo nos empiezan a disparar y en esa situación hieren a una voluntaria del brazo y el migrante con el que yo estaba lo hieren en la pierna. Yo afortunadamente salí corriendo cuando se dan los tiros. Ya no nos alejamos un poco de la zona porque vimos que las agresiones eran directas. ¿Por qué? Porque estábamos continuamente señalando que seguía habiendo secuestros, que seguía habiendo extorsiones. Además ellos habían sido testigos de ataques directos, presenciaban la incursión de grupos de camionetas que llegaban a la zona, que eran las camionetas en las cuales secuestran a los migrantes. Estás en medio de dos fuegos. Porque cuando estás como en la parte humanitaria nada más de darle, que puedes dar comer, dar apoyo y todo, pues el riesgo es también inclusive tal vez mínimo. O sea, hay un riesgo, pero cuando ya estás insistiendo en lo que está sucediendo en ciertas zonas, pues visibilizas y eso no le interesa. O sea, hay un riesgo.